Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hoy tenemos una muy buena autora española que escribe maravilloso, Marta Serviño. En este caso escribió un viejo mito irlandés que se llama Emaín Macha o La Maldición de los Hombres del Ulster. En el Ulster, entre las montañas, vivía con sus hijos un granjero viudo llamado Cruñuc. Un día, cuando estaba solo en su casa, se presentó una hermosísima mujer que entró en el hogar y se estableció allí como si siempre hubiese vivido con ellos. Por extraño que pueda parecer, ni Cruñuc ni sus hijos le preguntaron nunca quién era ni de dónde venía y la aceptaron en la familia como una más. Algo de magia había en la presencia de esta mujer, pues desde que apareció ante su puerta, la riqueza y la fortuna de Cruñuc aumentaron. Un día, el rey del Ulster hizo llamar a sus hombres a la capital con motivo de la celebración de una feria. Cruñuc, como buen súbdito, acudió a la llamada dejando a su misteriosa mujer en casa. No le hables a nadie de mí, le advirtió ella al despedirse. Cruñuc se lo prometió y emprendió el camino hacia la capital. Durante la fiesta tuvo lugar una carrera de carros de caballos en la que el rey resultó victorioso. Todos los presentes alabaron la rapidez de los corceles. Nada es tan rápido como estos caballos, decían. Pero Cruñuc, que ya llevaba unas cuantas jarras de más, aseguró que su mujer corría muchísimo más rápido. Al enterarse el rey montó en cólera y mandó a presar al granjero. Te reto a que demuestre lo que has dicho, le dijo. De no poder hacerlo, será la muerte lo que te espere. Enseguida, fue enviado un mensajero a la casa de Cruñuc y la misteriosa mujer, al saber lo que había ocurrido, trató de enviar al mensajero de vuelta, explicando que estaba embarazada. Este, sin embargo, le dijo que, de no presentarse ante el rey y demostrar lo que Cruñuc había dicho, su esposo moriría. Y así, la mujer viajó hasta la capital. Me mediré con tus caballos, le aseguró al rey, pero más tarde, cuando haya dado a luz, por favor, no me obligues a correr en este estado. Efectivamente, su embarazo estaba ya muy avanzado, pero el rey, cegado por su propia rabia, insistió en que demostrase en el acto que lo que decía su esposo era cierto. Desesperada, la mujer se volvió hacia los demás hombres. Esto es una locura, exclamó. Una mujer dio a luz a todos y cada uno de ustedes no tendrán piedad de mí. Pero nadie respondió y los zulates miraron hacia otro lado. Ni una sola de las palabras de la mujer sirvió para conmover el corazón de los presentes. Así, resignada, la misteriosa esposa de Cruñuc decidió correr para salvar al granjero, al que había querido desde que entró en su casa. Cuando le preguntaron su nombre, ya en la línea de salida, la mujer se volvió hacia el rey desafiante. Mi nombre y el de mis hijos marcarán este lugar para siempre. Yo soy Macha, hija de Saint-Rid, hijo de Inbat. Los zulates conocían el nombre de Macha, diosa de los caballos, una de las criaturas más rápidas sobre la faz de la tierra. Todos enmudecieron y el rey quiso detener la carrera, pero ya no había vuelta atrás. Macha se acercó uno por uno a los caballos del rey, acariciándoles las crines y les dijo, no teman nada, corran lo mejor que puedan, pues no serán ustedes los que sufrirán mi ira. Y empezó la carrera. La diosa superó con creces a los caballos del rey y al cruzar la línea de meta, se dejó caer al suelo y dio a luz dos gemelos en medio de terribles dolores. Algunas versiones cuentan que Macha murió allí, pero las más populares narran que la diosa se alzó con un gemelo en cada brazo y abandonó con ellos el lugar. Ambas coinciden en una misma cosa. Macha lanzó una maldición aquel día sobre todos los hombres que le habían oído gritar de dolor y no habían tenido piedad. Así, una vez al año y durante cinco días y cuatro noches, los sulates sufrían dolores de parto como cualquiera de sus mujeres. Durante nueve generaciones se extendió esta maldición y durante esos cinco días el Ulster era vulnerable, pues todos sus hombres estaban débiles como una mujer durante el parto. Desde entonces, la capital del Ulster se llamó en honor de la diosa Emaín Macha, que quiere decir los gemelos de Macha. Ese es el cuento de esta gran escritora Marta Serviño. Nos vemos mañana nosotros con otro cuento más. Abrazo inmenso para todos.